MISOS MISOS MISOS, el nuevo RPG de acción multijugador online masivo completamente gratuito de la compañía Frogster se encuentra actualmente en fase de beta cerrada y en GamePro Televisión ya hemos tenido ocasión de probarlo. Como sucede en la mayoría de los juegos de este tipo nada más iniciar la aventura lo primero que tendremos que hacer será crear nuestro propio personaje por medio de un editor encontrándonos en este sentido con cuatro razas entre las que elegir. Dispondremos más concretamente de los Gremlins una raza de orejas puntiagudas y baja estatura los Sátiros quienes son mitad hombre mitad cabra siendo sus dos cuernos en la cabeza su principal rasgo característico los Cíclopes los cuales además de por tener un solo ojo se caracterizan por su gran tamaño y por poseer una gran fuerza bruta finalmente tendremos a los humanos quienes por supuesto no podían faltar a la cita siendo precisamente a esta raza la que hemos escogido en nuestro caso para jugar a la beta además a la hora de elegir raza también podremos seleccionar si queremos que el personaje sea chico o chica y lo que es más importante aún en qué clase deseamos especializarnos habrá tres opciones para ello Blood Letter siendo esta una clase experta en la lucha cuerpo a cuerpo Pyromancer una clase que domina la magia y los elementos y por último Gatcheter una especialidad basada en el combate a distancia usando para ello rifles y otras armas de fuego una vez ya inmersos en el juego la mecánica sigue las pautas de otros tantos títulos de este género siendo nuestra misión el ir superando un gran número de webs para que de esta forma el personaje vaya ganando experiencia y suba de nivel a medida que también vamos mejorando su equipación y adquirimos nuevas habilidades y magias nos encontraremos por supuesto siempre acompañados durante la aventura por el resto de jugadores de la comunidad online con quienes podremos formar equipo trabajando cooperativamente para así adentrarnos en las mazmorras más peligrosas y hacer frente a los enemigos más poderosos en este sentido el juego presenta un gran componente de hack and slash siendo una de las novedades el que a la hora de jugar podremos intercambiar en cualquier momento entre dos vistas una isométrica que nos dará una visión aérea similar a los RPG clásicos y otra más cercana que se asemeja más a la de los juegos de acción en tercera persona pudiendo controlar al personaje en ambas tanto por medio del puntero del ratón como con las teclas de nuestro teclado además del coco también presenta otros elementos muy habituales en este género como un profundo sistema de artesanía para fabricar nuestros propios objetos el poder comerciar con otros usuarios o el unirnos a un clan aunque eso no es todo ya que una novedad bastante interesante es la inclusión de los logros un elemento que cada vez es más habitual en muchos juegos los cuales iremos desbloqueando tras cumplir ciertos requisitos durante la aventura proporcionándonos estos además una serie de bonificaciones asociadas a cada uno de ellos en resumen este primer contacto con la beta cerrada de Mythos nos ha gustado siendo un RPG online que va a dar de hablar en los próximos meses y al que auguramos un futuro prometedor ofreciéndonos una jugabilidad a la altura de los juegos de pago pero con la ventaja de tratarse de un título que se podrá descargar y jugar gratuitamente sin necesidad de abonar ningún tipo de cuota mensual estando prevista su salida para esta misma primavera sin embargo el punto que menos nos ha gustado de momento es que aunque el juego saldrá en varios idiomas el español no será por ahora uno de ellos lo que puede restar gran parte de su atractivo de cara a triunfar entre los usuarios te habla hispana si bien confiamos en que algo más adelante también sea traducido al castellano y